La actividad de hoy día es el segundo salón de emprendedores y tiene por objetivo mostrar las experiencias de nuestros titulados que tomaron la decisión que en vez de ser empleados en una empresa crearon su propia empresa con todas las dificultades que eso involucra con los riesgos pero también con los beneficios que tiene el emprendimiento Mi exposición trata un poco de hablar de mi experiencia desde los inicios de mis emprendimientos como profesional del diseño hasta concretarse con esta curatoría de proyectos de diseño en Italia un poco mostrar mi experiencia personal de cómo desde el diseño industrial generar herramientas y espacios para la vinculación con el medio de parte de los profesionales y de los estudiantes del diseño Lo que les quise expresar a los que estaban presentes era que el emprender no era una ciencia, no era algo que se adquiría en la cuna era básicamente una formación y la interesa de poder tener un proyecto y poder desarrollarlo Existe mucho miedo en este tipo de sociedad por lo tanto mucho miedo al fracaso, el que irán hay muy poco acceso a redes de financiamiento pero yo creo que están las oportunidades en la medida en que la gente pueda tener el coraje de enfrentarla Muchas veces como emprendedor uno comete errores por ignorancia porque no tiene nadie cerca que ha tenido un emprendimiento y que ha tenido que pasar por el proceso kafkiano muchas veces que significa emprender en Chile, no es fácil Siento que a veces se manosea mucho la palabra emprendimiento en nuestro país Se habla de que es muy fácil emprender, que emprendan y todo pero es un proceso que si uno no cuenta con la herramienta y si no cuenta con el consejo necesario y por eso estos canales de información son súper necesarios sobre todo para los alumnos que potencialmente eventualmente quieran emprender para poder contar nuestra experiencia y decirles chiquillos no cometan los errores que nosotros cometimos hagan las cosas bien para que en el fondo se ahorren un dolor de cabeza eventualmente El que escuchen las experiencias les amplía enormemente el campo laboral Muchas veces se cree que una carrera tiene un ámbito muy reducido y con estas experiencias se demuestra lo contrario que el ámbito realmente es muy amplio